Bienvenidos a mi canal cocinando con mitad. Hoy vamos a preparar unas paletas Oreo y lo único que vamos a ocupar son las galletas Oreo, leche y los palitos para la paleta. Les voy a sacar nada mas, yo voy a hacer nada mas, para mostrar voy a hacer 4 paletas nada mas. Vamos a empezar aplastando la galleta. Enseguida le vamos a abrir en la orilla, voy a sacar un poquito de la galleta para que me de espacio para poner la leche. Y lo mismo voy a hacer con las demas. Y ya está listo. ¿Vale? Yo. 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 ya que las tenemos así le vamos a poner nada más la leche y le vamos a poner el palito de la paleta ya que estén así las vamos a poner en el congelador por unas 3 horas y vamos a esperar que estén listas después de las 3 horas ya está la paleta congelada entonces las vamos a abrir yo aquí tengo ya el chocolate y las vamos a bañar con chocolate ya está la paleta congelada la paleta congelada ya está la paleta congelada y así quedaron estas deliciosas paletas Oreo bañadas en chocolate usted puede ponerles coco rallado, cacahuate, nuez o simplemente dejarlas así sin el chocolate también eso ya es al gusto les aseguro que a sus hijos les va a encantar si te gustó el video dale me gusta deja un comentario y comparte también deja alguna sugerencia que receta quieres ver y gracias y hasta pronto y gracias y gracias y gracias Gracias.